Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Járpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 11 de febrero. Empezamos a grabar a las 16.55, prácticamente a las 5 de la tarde. Y a estas horas seguimos con las bajadas, más moderadas que en la apertura, pero bajadas en Europa, a fin de cuentas, tenemos al IBEX cayendo 0,91, el futuro del Eurostox 50 bajando 0,82 y el DAX baja algo menos hasta al menos 0,45%, pero bueno, en general bajadas por todos los sitios. El dólar que se fortalece ante el vendaval de descuento de subidas de tipos por todos los sitios por parte de la Reserva Federal, esto como era de esperar, aunque ayer al principio se resistió, pero hoy sí que lo está haciendo, pues está causando alzas del dólar. Y los bonos, pues intentando hacer la digestión del super palo que se llevaron ayer, están más o menos planos, tanto los europeos como los americanos, pero sin conseguir levantar cabeza con el bono americano a 10 años, con la rentabilidad en el entorno del 2% y con un muy fuerte aplanamiento de curvas de tipos. En este momento el spread entre los bonos americanos a 2 años y a 10 años está por debajo de 40 puntos básicos y esto es la primera vez que pasa desde agosto del 2020. Si tenemos en cuenta que la próxima reunión de la Reserva Federal es el 15 de marzo y a la velocidad que va esto aplanándose, pues no se puede descartar que se encuentren con que por primera vez en la historia les toca subir tipos con las curvas de tipos invertidas. Esto es perfectamente posible, ya hay algunas curvas invertidas, por ejemplo veíamos la de 5-30 años del IOS de los swaps overnight que están invertidas o algunas partes de la curva como 7-10 años, se está invirtiendo y desinvirtiendo, cada vez eso está más cercano en un claro mensaje por parte de los bonos de señores de la Reserva Federal, van ustedes por detrás de la curva, están atrapados, van dando palos de ciego y lo que van a hacer es causar una recesión y tampoco la pueden evitar porque la inflación se las está comiendo. Hoy decía Harnet, les he preparado ya un resumen de lo que ha hecho Harnet, bueno de lo que ha escrito en su paper sobre el Bullenberg que hace toda la semana, lo tienen aquí y Harnet decía que es curioso pero que la inflación de Estados Unidos es la misma que tiene México, un país pues normalmente económicamente es más fácil que México tenga la inflación más alta que Estados Unidos, pues no, como pueden ver, inflación de Estados Unidos 7,5%, inflación de México 7,1% y claro con una inflación del 7,1% en México tienen unos tipos de interés del 5,5% que es lo normal pero en Estados Unidos con un 7,5% tienen los tipos del 0, bueno pues esto es realmente muy chocante, Harnet además pues sigue manifestando ya que lo tenemos aquí, su sesgo bajista y dice que la Reserva Federal no va a reaccionar hasta la zona de 3.800-4.000, ahí dice que volvería a aparecer el put de la Reserva Federal, yo estoy muy de acuerdo con él, la Reserva Federal no va a mover un dedo mientras no se le meta claramente por debajo de 4.000, es que no puede, no puede. De momento seguimos sin saber si esto es 1,2 y ahora viene el 3 que lo llevaría a 4.000, necesitaríamos que se rompiera la media de 50 para estar seguros de que aquí no ha pasado nada, de momento sí que pasa. En las crónicas por ejemplo de Reuters me llamaba la atención, siempre se lo digo, o sea hay gente que cree que las manos fuertes que todos estos no miran la media de 100, la media de 200, están muy equivocados, vaya que si la miran, en una crónica muy larga donde hablan de que el SP500 está atrapado en lateral y es cierto, entre la media de 100 y la media de 200 pues Reuters publica este gráfico donde se ve pues esto, ahí está el SP500 entre la media de 200, bueno un poquito más grande, de la media de 200 que es esta de aquí y la media de 100, todas las manos fuertes están pendientes de estos dos niveles y evidentemente pues dicen que el primero que caiga va a marcar la tendencia y ustedes recuerdan el tostón que les doy yo siempre con lo de dos velas para confirmar y tal, bueno pues en este mismo artículo Reuters donde publica este gráfico dice y vamos a considerar que se rompe este nivel o este nivel cuando tengamos dos cierres consecutivos o por encima de uno o por debajo del otro, esto es lo que están mirando las manos fuertes, dos cierres consecutivos por debajo de la media de 200, hay que echarse a correr y bastante rápido dos cierres consecutivos por encima de la media de 100 y que se rompiera este nivel pues daría tranquilidad, lo que dice también Reuters es que en esa zona lateral como pueden ver el RSI, la mano fuerte es que se fija en cosas sencillas, el RSI no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, está en el centro, luego tampoco podemos decir que el mercado en este rebote se haya sobrecomprado mucho y esto le está pidiendo ya corregir y tampoco por la parte de abajo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el RSI ya que lo ponen pues esto es una cosa que puse en mi libro de leones contra gacelas, es muy aficionado al efecto popcorn, palomita de maíz, que es que cuando entra en la zona de sobrecompra es cuando pega el latigazo más fuerte hacia arriba y cuando entra en la zona de sobreventa es cuando pega el latigazo más fuerte hacia abajo, o sea que también tengan en cuenta eso, si esto se da la vuelta y este sin haberse sobrecomprado se mete en la zona de sobreventa aceleren la velocidad de caída y por arriba pues lo mismo. Mi idea, ya saben cuál es, yo no estoy bailando, yo estoy fuera de la sala de baile, no me fío un pelo de esto, ya no es como en aquellos tiempos que se podía bailar, pero fuera de la sala de baile yo no tengo nada claro. Para mí las llegadas a esta zona, como estoy diciendo todo el mes, pues son lugares de quitarse porquerías de encima y esperar a que escampe y en esa misma sigo de momento, que puedo estar equivocadísimo evidentemente, pero esa es mi idea. Mañana lo comentaremos todo esto más ampliamente en el vídeo de las cuatro claves de la semana que colgaré mañana sábado. Al hilo de todo esto de que la Reserva Federal va a acabar por causar una recesión y tiene pocas soluciones al respecto, pues fíjense el horroroso dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que acabamos de tener esta tarde, sencillamente horroroso. El peor dato se ve a simple vista desde el año 2011, desde el año 2011 que no se veía un sentimiento del consumidor más débil, el consumidor lo es todo, es el 70% del PIB. Bueno, voy a ver en el dato que ha salido. Y claro, lo que están diciendo en la firma de Charlie Vileyo es que nunca, excepto en una ocasión, en el resto de ocasiones en que la confianza del consumidor ha sido tan baja, la recesión no ha tardado en aparecer. Lo ven como en todas las ocasiones en las que ha bajado de este nivel, al final acababa por aparecer una recesión. Que no les quepa ninguna duda que eso es lo que va a pasar. Se van a invertir las curvas de tipos, esto va a marcar recesión y todo en la parafernalia siempre alcista que hay montada en el mercado va a defender que esta vez es diferente y que esta vez no va a pasar porque la confluencia de no sé qué con no sé cuántas, porque tal, porque cuál, y porque 2 pi R cuadrado elevado al cubo, y porque tal, y porque, bueno, lo van a hacer. Y verán como este humildísimo analista pues le seguirá diciendo que mi modesta opinión esta vez no va a ser diferente. Es más, yo diría que esta vez tenemos más papeletas de lo normal de que vamos de cabeza a una recesión. Bien, seguimos repasando tablero. Tenemos en el Wall Street, pues están intentando hacer la digestión de la fuerte vuelta que hubo ayer desde Máximos, con una caída bastante notable y teniendo en cuenta que hoy en el mínimo del día se ha tocado el soporte clave, que es la media de 200 y se está rebotando. Ya está, no le busquen 3 pies al gatos del rebote desde mínimos del día. Llegada soporte clave, rebote, llegada la resistencia clave, caída, caída, caída. Eso es lo que está pasando desde hace bastantes días. El mercado se ha estancado en ese rango y tenemos que esperar a que salga de ahí. El Russell de pequeñas compañías sí que está un poquito mejor, con más 1,17. El oro plano y el petróleo sí, este sí que está subiendo 2,16 para poner más difícil todavía la situación de la inflación hasta los 92 dólares. Por sectores tenemos que, bueno, la cesta de materias primas está bajando 0,90 y por sectores europeos el mejor con mucha diferencia es petróleo y gas, más 1,56. Luego automoción más 1,26 y el peor, como no, la tecnología que está cayendo 1,64%, también cuidados de la salud cayendo 1,10. El factor value está, los valores de este factor en el S&P 500 están cayendo el 1,3 y el crecimiento cayó el 2, para que se hagan una idea de cómo el mercado sigue castigando mucho más a los valores de crecimiento que a los valores value. Y ya en la sesión de hoy los valores que están bajo el factor value estarían subiendo 0,98 mientras que los valores que están en el capítulo del factor de crecimiento bajan el 0,34%. Yo creo que ese es un buen spread para tenerlo echado el ojo. Cada vez que haya un rebote y que el spread mejore a favor del crecimiento puede ser ideal atizarle otra vez poniéndose corto de crecimiento y largo de value porque no parece que esto sea algo que vaya a desvanecerse rápidamente y menos con un descuento tras todo lo que pasó ayer, tras el dato de IPC y tras las muy agresivas declaraciones de Bullard. El mercado está descontando 7 subidas de tipos y la noticia del día ha sido que Goldman se ha apuntado ya al carro, ya no está Harnet solo, ya saben que Harnet advirtió lo de las 7 subidas hace mucho tiempo, fue el primero, pues hoy se ha subido ya al carro de esta misma previsión, Goldman, que ha pronosticado 7 subidas. Y además da por hecho que alguna de las subidas, seguramente la de marzo, tendrá 50 puntos básicos. A todo esto hay que tener en cuenta que hay rumores en el mercado de que pudiera haber una reunión anticipada de la Reserva Federal antes del 15 de marzo que o bien subiera tipos dicen unos o bien terminara con la QE de repente y sin esperar ya más tiempo. Creo que lo segundo sería relativamente factible. Lo primero me parece más difícil porque sorprender al mercado con una subida de tipos no creo que sea una buena idea. A fin de cuentas el efecto macroeconómico de la subida de tipos lo va a hacer igual con sorpresa que sin sorpresa. Y sorprender al mercado pues sería un error. Pero bueno, la Reserva Federal esta no da pie con bola y Powell mucho menos aún. Powell a mí no me parece que esté muy preparado para esto y los miembros de la Reserva Federal tampoco. A fin de cuentas han cometido un error tan grave que es lo que Harnet les afeaba con esa inflación de México. De no darse cuenta que una inflación no era transitoria sino muy grave ir detrás de la curva y dejarla llegar hasta donde ha llegado. Bien, tenemos repasado todos los datos. Algunas cosas curiosas que están pasando en cambio pues son cosas como que en los mercados oscuros sigue habiendo un volumen comprador extremo, el más alto de toda la historia, lo cual no sé muy bien cómo interpretar y por ejemplo Bank of America que lo tienen puesto en portada, como les decía, habla de los flujos de entrada y salida de dinero y tenemos unas entradas muy fuertes en bolsa durante la semana de más de 46.000 millones y unas fortísimas salidas también de cash. Es decir, el trasfondo del mercado tampoco está muy preparado por lo visto para caerse. Entonces una de dos. O aguanta el tipo incluso e intenta mejorar posiciones o como todo el mundo, o sea, como no hay capitulación ni por asomo, pero es que ni por asomo, pues a lo mejor hay potencial por ley de sentimiento contrario hacia abajo. Yo ya no sé qué pensar. Estoy un poco liado al respecto, pero bueno, los datos son esos. Más cosas a comentar. La posible invasión inminente de Rusia, de Ucrania por parte de los rusos. Hoy Estados Unidos ha sido bastante contundente al respecto. Ha dicho que vuelve a advertir de una manera definitiva a los norteamericanos que vivan en Ucrania, que salgan del país. Los rusos también están evacuando parte de su personal de la embajada en Kiev y todo esto pues con Biden advirtiendo de que se vayan todos de allí. Algunas declaraciones también de políticos norteamericanos diciendo que podría darse una invasión inminente en cualquier momento y que advierten a sus ciudadanos que si los rusos entran no van a ir ellos a rescatarles, por lo cual insisten en esa evacuación urgente. Esto es de luego pues muy tranquilizador. No es, porque como cualquier mañana nos levantemos con este problema, aunque las guerras no es un factor que mueva bolsa en el medio plazo, en el corto plazo evidentemente podría causar bastante volatilidad y más una guerra como esta que no es precisamente una guerra regional, más o menos lejana. Aquí está implicada una de las mayores potencias militares del mundo contra la OTAN y contra la primera potencia militar del mundo con mucha diferencia que es Estados Unidos, pero con mucha diferencia su potencia militar. Así que inquietante, como mínimo inquietante. Comentar también que por último, no quiero ostenderme ahí mucho, mañana ya en el vídeo de las cuatro claves hablamos con más tranquilidad, pues que McElligott, por si teníamos pocos problemas, McElligott hoy ha tenido que recordar, no tiene más remedio, su trabajo es analista cuantitativo y ha dicho que cuidado porque si creemos que esta relativa volatilidad que hemos tenido las últimas horas nos parece mucho, esto no es nada y la volatilidad verdadera recuerda que va a empezar la semana que viene donde hay dos eventos cuantitativos que van a generar mucha volatilidad. El primer evento el miércoles con el vencimiento de opciones del VIX y el segundo evento y más importante el viernes con el vencimiento general de derivados, dice McElligott que este vencimiento promete ser más volátil de lo normal, que ya es mucho, ya saben que llevamos muchos meses donde la semana de vencimientos pues hay siempre muchos problemas y mucha volatilidad. También comenta que el nivel de la gama neutral, es decir, donde el mercado volvería a tranquilizarse otra vez, de hecho estaba tranquilo hasta que ayer pasó todo lo que pasó con el IPC y con Bullard y nos hemos caído ante ese temor a los tipos de interés. Bueno, pues tendría que llegar a 4.550. Mientras no llegue a 4.550 está en gama negativa, una gama negativa moderada, es decir, el mercado a estas alturas es bastante reactivo, si hay caídas se acelerará más, si hay rebotes se acelerarán más y advierte McElligott que todo se complicaría enormemente si el SP500 perdiera el 4.400 y entrara ya en una gama negativa potente que provocaría una reactividad extrema. Ya movimientos de caída por debajo del 4.400 pueden ser extremadamente peligrosos. En suma, pues mercado nervioso que vuelve a tener problemas ante esa nueva expectativa, de que la Reserva Federal, tal y como advirtió Harne, lo que pasa es que no le hacen caso muchos a Harne, pero al final es el único que acaba acertando casi todo, pues tal y como advirtió estamos viviendo un shock de tipos de interés, cada vez el mercado sube más el nivel de descuento, hasta hace 4 días como quien dice, ¿se acuerdan? Estábamos con las 4 subidas y ya estamos descontando 7 subidas. Ahí queda eso, nada menos. Que tengan una buena tarde y les espero a nivel de vídeos mañana con el vídeo de las 4 claves de la semana. Espero que hacia las 11 o así ya esté colgado este vídeo. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.